Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people hoy os traigo a todos vosotros un vídeo Madre mía un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente terrorífico Tengo miedo Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que si todo el mundo va a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos quiero que lo hagáis con la cabeza Así que con la cabeza tenéis pa' suscritos, pa' cabeza te vamos Así que lo que estáis suscritos con la campanita te va a dar like y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos Estas reacciones a animaciones, a películas, a lo que sea Y que otras cosas os gustaría que viéramos aquí En el fantástico, maravilloso, increíble y todopoderoso canal de... León picaro Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram Así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo Arroba león picaro, link en la descripción Para no perderos ni una actualización ¿Qué os parece si vamos a ver entera Con partes exclusivas nunca antes vista La película de Sonic.exe No es oficial Pero es la animación más bestia que existe En toda la historia de internet de Sonic.exe Así que vamos allá Y como estoy agarrando la mala costumbre de grabar de noche Ambiento todo esto para que dé miedo Y disfrutemos todos juntos Vale, aquí tenemos a nuestro compitrueno El Tails Ya sabéis, es una recreación más o menos De lo que es el juego original El primero que existió de Sonic.exe Tails, nuestro compa el colas en Green Hill Ve a Sonic flotando A ver, si ves a Sonic flotando Ya debería sospechar la cara de Tails Este perturbado también, eh Madre mía, no sé si ha sido buena idea Apagar las luces y subir el volumen Vale, Green Hill rojo Esto pasaba después, ¿no? Cuando se daba la vuelta Uy, ya Tails va cagado, eh Ya va, patita, patita Colita, colita Madre mía, estoy cagado, eh Ahí ve los animalitos todos reventados Un anillo clavado Le falta una pata Uy, se viene Se viene Es que hace muchos años que vi esta animación Y ahora hay partes nuevas O sea que no he visto toda Cuidado, cuidado 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 Sonic Vale, ahora abría los ojos Y era él, ¿verdad? Ahí Ay, perdón que me muero Pero ahora había un cambio, ¿no? Tails hace como Uff Menos mal eres tú Menos mal que eres tú Y no eres Una versión .exe Por lo tanto Tails empieza a correr Esto pasa en el juego tal cual Y Sonic.exe le persigue Con la mano por delante, ¿verdad? Uff Qué miedo, chaval Es que, a ver Yo lo veo acercándose así Y caca me hago ¿Cuánta? Muchísima No os voy a mentir Ve ahí Uy, esa calavera ¿De quién será? Uy, esa cala... Ah, el hueso que es arma Es una arma que puedo utilizar Vale, Tails está rápido Es inteligente Sonic.exe va cortando los árboles Con las manos, chaval Vaya cuchillas Esto me recuerda al rap de Sonic.exe El primero que hice Que pronto va a tener su segunda parte Sí, amigos Pronto va a haber rap de Sonic.exe 2 Que me está quedando increíble Así que estad atentos Que ahí va Tails aguanta Sonic.exe se acerca ¡Clava! 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 ¡Clado! Toma, no, ni se lo ha pensado Pero que es tu mejor amigo, Tails Como tienes la sangre tan fri... Nada, va igual Nada, te clavan un hueso en la cabeza Y te da totalmente igual Claro, te lo sacas como si fuera eso Un bel palo de un chupa chups Bueno, Tails Chingaste Chingaste mucho Una oratoria por Tails Bueno, ya no es una de feores Una oratoria ¿Ha desaparecido? ¿Esto era así en el juego? Yo pensaba que ella chingaba a su madre, Tails, ¿no? Será una pesadilla, ¿no? Sí, será una pesadilla Esta Tails como ¿Qué me fumaos? Uy, ¿qué pasa? Uy, ¿qué es eso que se ha escuchado? No, 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 no A la mitad Como si fuera una pieza de Lego Tails es un Playmobil Madre mía Es que da mal rollo, ¿eh? Sonic.exe En el Greenhill.exe Muchas almas Tienes que jugar Mítica frase de Sonic.exe ¿No estás de acuerdo? Sepárate de risa Madre mía, la verdad es que da miedo, ¿eh? Y ahora, bueno, Tails ha palmado Así que Nos queda nuestro querido compitrueno El... Hay que avisar de los screamers, hombre Que yo creo que esta animación la había hace mucho tiempo Y encima hay partes de las que ni me acuerdo Vale, lo típico, ¿no? Va jugando un poco al básquet con la cabeza de Tails ¿Quién no lo ha hecho? Yo he jugado al básquet con la cabeza de Tails Vosotros no ¿Qué va a hacer? Ah, la dejáis clavada en una estaca, ¿no? Qué miedo Siguiente víctima, ¿no? Ahí lo ve planeando Knuckles, que, claro Como es medio bobo, estará diciendo Está un poco rojo el cielo, ¿no? Pero me da igual Uh, ha desaparecido Tails Desde el 4 de noviembre de 2014 Ojo a eso Está buscando simplemente a su amigo Y va ahí a la zona En la que precisamente Sonic.exe Lo destruye Como veis, ha cambiado de la Como de la primera parte Donde era Sonic.exe y Tails A esta, ha cambiado El diseño de Sonic.exe Está como más Más .exeizado Da más miedo, ¿no? Está como más terrorífico Madre mía Se viene Es que encima la música Me pone los pelos de punta La siento muy dentro del horto Todo lleno de sangre Cielo rojo Yo como mínimo Pensaría algo No sé Me pensaría que algo está mal Llamadme loco Uh, el cartel se cambia Por un cartel que dice Date la vuelta Justo detrás está Sonic.exe Se viene Tengo caca en el cu... Se le encienden los ojos Nada, como si fuera una luz LED Como si hubieras dicho Alexa Open ice Sonic Claro, Knuckles No lo sabía Claro, él está flipando No Y se la señala En plan Ahí está tu amigo Pobre Knuckles La cara de horror De Knuckles Es devastador, ¿eh? Es devastador Vale, ahora Imagino que ahora lo de pegarle un puñetazo ¿No? No, Knuckles Knuckles Levanta Knuckles Levanta Knuckles Por favor Que tienes que meterle un vergaso Gracias Levanta, venga Espabila Espabila Madre mía Es que da bastante mal rollito ¿Eh? Confiamos en Knuckles A ver, ya sabemos todos cómo acaba, ¿no? Pero confiamos en Knuckles Bueno, es muy rápido Ahora le va a estar dando puñetazos Y él los va a estar esquivando En todo el ojo Vale, Knuckles Ahora se convierte en Nick Fury Y se pone a reclutar vengadores, ¿no? ¿Acaba así la animación? No, no acaba así No, Knuckles No, no huyas Se ha dado cuenta que... No, no huyas No sirve de nada ¿Qué va a hacer en el árbol? ¿Qué? ¿Desde cuándo tiene poderes psíquicos para... Para levantar árbol esto? Uy, esto... No, 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 no Ya me acuerdo de lo que pasa aquí Amigos Preparaos Si asoman Knuckles Con los ojos reventados Ve que no viene, ¿eh? Sonic.exe El árbol Lo convierte como en ramas puntiagudas Y las va a lanzar directamente hacia Knuckles Ahí van Todas las ramas Knuckles Knuckles Agáchate, por favor Knuckles Agáchate Ah Pensaba... ¡Qué suerte, tú! Ya me gustaría a mí tener esa suerte, chaval Se asoma ¿No lo ve? Está ahí... A ver Ahí está Ahí que lo veo A ver ¡No me... ¡Oh! ¡Qué gratuito! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! Madre mía De mi vida De mi corazón De mi alma Y de todo Vaya bicho Vaya bicho Se ríe Y ande, mira, ahora ¡Puah! El doctor Eggman El doctor Eggman Amigos El doctor Eggman Si mal no recuerdo Tiene una de las muertes más Dolorosas Nah, se teletransporta Ahora es ¡Bop! ¡Pim, pam! Transmisión instantánea Y ya está Ahí me teletransporto ¿Vale? Ha ido a por Eggman Y ahora comienza La última parte Que es La de Sonic.exe Yendo a destruir Al doctor Evo Robotónica Eggman Madre mía Me dicen a mí eso En plan Me dicen por atrás León Con esa voz Y yo me cago O sea El zurullo que suelto Le da en la cara Porque va Madre mía Le va a hacer el Eggman cagado Creo que Eggman Nunca había estado Tan asustado de Sonic ¿Eh? Písale 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 A la hora del deslizador Písale Boost Efectivamente Písale Anda Písale A ver Sonic.exe es rápido ¿No? Pero tan rápido No será tan 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 Rápido ¿No? Para pillar Una máquina De ¿Qué hacía ahora? No tan rápido No Ya me acuerdo Ya me acuerdo Lo lanza Directamente Uy Eggman Písale Eggman Písale Písale Eggman Oh Vale Pensaba que Le iba a reventar Ya Lo ha pillado Lo ha sacado Del aerodeslizador Y esto Ya no pinta bien Nuestro científico Favorito Se va a quedar Sin ca... ¿Es eso? ¿Te quiere el botón De auto destrucción? Oh Dale Eggman Por una vez Me voy contigo Dispara Que grande Eggman Que grande Oye Epiquísimo Espectacular Espectacular Eggman Brutalísimo Siempre confía En Eggman Todo el rayo Espectacular Eggman Y el aerodeslizador Ahora que Lo pilla Siempre confía En el Dr. Eggman Siempre supe Que era El mejor del mundo Siempre he ido con él Siempre le he apoyado Siempre supe Que sería El único capaz De derrotar A Sonic.exe Porque está muerto ¿Verdad? Buah Qué miedo La chaval Es que Nada más miedo Cagaste Eggman Cagaste No tenías que haberle disparado Vale Aparca el aerodeslizador Se ha librado Y claro Y ahora va a ir a la zona Que era la pirámide ¿No? Que es donde En el juego De Sonic.exe Llevas al Dr. Eggman No entrar Hombre Es eso Darte la vuelta Y que te esté persiguiendo Un creepypasta azul Así que No hay muchas otras No lo voy a venir A ver Yo entraría Obviamente No te queda otra Antes que quedarte fuera Esperar a que te mate Entra Y al menos te mueres Dentro calentito Abrigado Ahí está Es que esto reventa Da un miedo De verdad Que da un miedo Con esta Apare... Dios Es que me cago encima Da mucho miedo Vale Eggman Dentro de la pirámide Veamos Pasito Pasito Suave Suavecito Tensión máxima ¿Para qué pillas la antorcha? Se ve bien La va a pillar ¿Verdad? Pero si se ve bien Está bien animado No hace falta Caca Yo me iba ya Ya está Ya se piensa que estás dentro Te das media vuelta Te pidas con el deslizador Y ya está Cagaste Cagaste mucho Ultra cagaste Uy ¿Por qué de repente El camino es así? ¿Llega al final? ¿Es una bajada O una subida? Es la pirámide ¿No? Va a pasar algo Oh Oh Eggman corre Aprovecha que eres redondito Para rodar por las escaleras Vale Se cae Es que le falta Un cacho de boca Un cacho de oreja Un cacho de cabeza Es que da miedo Pim pam Pum A E E E E Eggman se supone Que tenías que rodar Yo pensaba que estabas gordito Solo para rodar Cuando te cayeras Por las escaleras Es un mecanismo De defensa ancestral ¿Ahora qué vas a hacer? Morir Está claro Ah bueno Pensaba que le iba a pisar la cabeza Ha sido mejor Ah bueno También lo ha reventado ¿El qué? ¿Qué? No te entiendo En español Please Don't understand you La tuya por si acaso Nunca se sabe chicos Hay que ir sobre seguro Se ha enfadado ¿Eh? El doctor Iron Man Se ha enfadado Le va a meter un disparo Ah pues se iba Sonic.exe se iba En plan Lo dejaba vivir A lo mejor le respeta O algo Por haberle hecho tanto daño Pero es para No sea pena Me dice Que no Que no Que yo te reviento Chaval Pim pam Pum pam Pim O no le va a hacer nada O la se va a esquivar Uh le ha dado Uh le ha dado Bien dado Además al ser láser El propio fuego Como que ya te cierra La herida ¿No? Del láser Entonces no hay posibilidad De regeneración Siempre confié Amigos Siempre confié En el doctor Iron Man Siempre supe Que lo conseguiría No lo pillas Tu orgullo Tu propia admiración Te hace más débil Que mucha gente Ha intentado derrotarme Que se han llevado Nada Y aquí le ha dicho Que se suscriba Al canal de León Picarón Más allá Yo soy el universo Yo soy la forma De vida Perfecta Soy la vida Y la muerte Lo va a decir No 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 Esta es la muerte Que yo recordaba Yo Soy Dios Es que con la cara Sonriendo Del placer Que le da Es que es horrible Es horrible Pero continúa Aquí es donde Lo vimos todos Por última vez Pero continúa Fijaos Que yo pensaba Que Esto es como Una escena Post créditos Como veis Aún le falta El cacho de boca Ese Vale Aquí está reuniendo A su ejército .exe Tails .exe Knuckles .exe Y Eggman .exe Todos reunidos Los Ah es verdad Se fusiona con ellos No me acordaba Y ahora es cuando Le salían dos ojos Escamas en la piel Pelo más erizado Madre mía Que bicho Se viene Algo Demasiado bestia Amigos Aquí Lo tenemos Amigos La siguiente Parte Esta creo Que ya no Lo hemos visto Amy Se va a encontrar Al sonic.exe Con todos Los ojos Y con todo Claro Ella está viendo A su amado O eso cree Cayendo como En un mar De amor Y de vida Eterna Y de pim pam pum Vaya susto De gratis No Le falta Va a hacerle Lo del ojo Lo de coserle El ojo Le ha reventado Ya un ojo Ay Amy Ay Amy Donde Donde te metiste Querida Amy Donde te metiste Le ha reventado Todo el ojo Bueno igual Que en aquel Madre mía Pero que miedo Da que le han hecho Ahora Se viene La tiene flotando En la nada En la dimensión Punto exil Lo que sea esto Que hace Que esta haciendo Se esta poniendo mamado Que esta No entiendo nada Que esta haciendo Oh esta controlada Por sus hilos Es como su marioneta Que carajo Amigos Mueve los hilos No Es que da un miedo Vaya bicho Vaya bicho También te digo No 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 Ah No Esta haciendo El no de truco No La cara de dolor Y todo eh Claro por eso Amy.exe Esta como cosida Luego Porque realmente Como que la despieza Y luego la cose Madre mía Que mal rollo De bicho Vaya pedazo De bicho eh Como la absorba También Si que tenemos Un buen Sonic.exe Ultramutado Ojo Robotnik custom Ojo amigos Que esta es Una de las partes Más nuevas Y recientes De la cual No tengo Ningún tipo De noción Ni de información Tengo los pelos De punta eh Esta como Iniciándose Lo que es Sonic.exe Lo que es El juego Ajá Código Bla 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 Sonic Sale successfully With metal Como Que esta fusionando A Sonic y metal No se No estoy entendiendo Muy bien No quiero leer Más código informático De programación Quiero ver La animación Por favor Badnik hardware Detected Hay un virus Claro Virus.exe Supongo Que es Que el virus De .exe Se mete Como en el Sonic Y en Metal Sonic Ha fallado No se que estoy viendo No se si vosotros Sabéis leer Todo lo que pone A la perfección Y el código Y los errores Está hablando De Sonic Del objeto Sonic Que carajo Esta pasando Aquí No entiendo Nada Resume Simulation Project Sonic.exe Que susto Ojo Volvemos Volvemos Aquí Cream Tenemos A Cream Buah Siguiente Víctima Que la pobre Estará buscando A Amy Efectivamente Aquí es donde Cream Buscaba a Amy Jugué esta parte La jugué La de Amy Cream Y luego falta Sally Buah Ahí está Sonic.exe Mamado Con sus cuatro ojos Y todo lo que ha evolucionado Un objeto De los de Sonic Es para dar más velocidad Directamente Lo pone ahí Uy Cream Que miedo Pobrecita Pobrecita Amigos Cream Cream ¿Qué va a pasar ahí Cream Vale ¿Qué está pasando? Es que no sé No, no, no A ver Lo ha cogido Y se ha hecho súper rápida Y en el juego Si mal no recuerdo Lo que hacía Sonic.exe Era hacerte súper rápido ¿No? Para que tú Siendo tan rápido Me estoy preparando Ojo que lo ha visto Efectivamente Para que tú Te estamparas Siendo tan rápido Con la pared de pinchos Ya Cream No puede parar Prepárense ¿Ha frenado? Es que en el juego No pasaba ¿No? Tú no podías frenar Te comías directamente El pincho con la boca ¿No? Madre mía Ahí se ha quedado Pobrecita Es que ahora Se tiene que estar rayando Sabiendo que le han tendido Una trampa Y se pone No ¿Por qué estás triste? ¡No! 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 Dios ¡Qué cara de asqueroso Cerdo da un miedo Y detrás está Su discípulo Amy.exe ¿La señala? ¿Por qué? ¿La va a hacer? Claro, la va a hacer .exe También, ¿no? Ahora que la ha matado ¡Qué mal rollito! ¡Qué mal rollito! ¿Fuego azul? No entiendo ¿Eso para qué es? No entiendo ¿Qué va a hacer? Ah, le ha quitado el alma ¿No? No, no sé No entiendo nada Sí, parece como que Le ha quitado el alma Para que Sonic.exe Se absorbe Madre mía El bicho que va a salir de ahí El bicho que va a salir de ahí Vale, brazos No es como el de la película ¿Qué bicho es este? Parece un alien Un predator No sé, parece un bicho Sally Claro, la siguiente es Sally Pero qué pasa Que claro, Sonic y Sally Tenían algo O sea No, no me dejes así Vale, no No me ha dejado así Finalizará ¿Cuándo? ¿Pero cuándo finalizará? No sé cuándo finalizará Pero antes de la masacre Tenemos el teaser de la última parte Que aún no ha salido El teaser es de hace dos años Así que no creo que salga ya Pero Tenemos como ya la película completa Con esto acabamos toda la película de Sonic.exe Está en apagado Como cápsula de poder 1 Activada ¿Qué carajo? ¿Esto qué significa? Es antes de la masacre O sea ¿Se está creando a Sonic.exe En un laboratorio? Sí, ¿no? Sí Fue creado en un laboratorio Entonces no es Sonic Entonces Sonic sigue vivo ¿O es Shadow? No, ese pelo es de Shadow, ¿eh? Bueno, las patas no son de Shadow Es azul Esta fue como la creación de Sonic.exe ¿Verdad? No, pero las púas Es que las púas son las de Shadow No entiendo nada Vale, es Sonic.exe No hay duda ¿Y ahora qué? ¿Quién? ¿Quién lo ha creado? Necesito saberlo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Gerald? ¿Gerald Robondi? ¿Que el abuelo de Eggman? ¿Quién es? Vale, da igual Sea quien sea Creo que no va a vivir Para contarlo Lo reventó Bastante reventado La verdad ¿Quién es? ¿Quién carajo creó A Sonic.exe? ¿Quién creó a Sonic.exe? Ya de aquí salió Y ya está ¿Es Eggman? Es el propio Eggman el que lo creó ¿Cómo? ¿Y se ríe? No, no entiendo nada No entiendo nada Vale amigos Esperad que pongo las luces de vuelta Esto me ha dejado muchísimas más preguntas que respuestas Pero igualmente hay que decir Que han sido unas animaciones de 10 Han estado guapísimas Ha sido una película de Sonic.exe bastante digna Así que quiero que todo el mundo Deje un like Se suscriba al canal Active la campanita Apoye mucho este vídeo Y también el del creador Que lo tenéis en la descripción A ver si lo acaba de una vez Que le falta una parte Dicho todo esto Por mi parte Ya llega el momento de despedirme Así que gracias de corazón Por acompañarme en esta aventura Que tanto miedo ha dado Que tantos sustos nos ha dado Pero que igualmente Hemos disfrutado Por el hecho de estar juntos Gracias amigos Y nos tendremos que ver En la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!